Los claros que Humberto Turinese y la... Vamos a perder, Gonzalo. Tengo que decir tu nombre, brother. Porque no dijiste Gonzalo, ¿no? Chalo. Es conocido como Chalo. ¿Te gusta que te digan a secas? Es que la mayoría de la gente me conoce así. No es cosa mía. Pero tú te presentas cómo. O sea, cuando le das la mano a alguien, ¿cómo te presentas? Chalo. Entonces, es cosa tuya. Bueno, pues muy bien. Me parece muy bien. Aquí conectados, gracias a la tecnología, estamos en contacto con Ricardo Miranda, conocido en todo Unión Radio como Ricardito Miranda, por cariño, porque además empezó en la mega desde Puerto de la Cruz, trabajando para programas a nivel nacional. Y era un chamito más, un chamito que tendría 17 años cuando empezó a trabajar y a producir y a hacer unos contenidos bien, bien serios. Y bueno, siguió en todo este mundo de las comunicaciones, de la innovación, el mundo digital. Y hoy en día, pues... Tiene 80 años. Tiene 88 años. Y ahora es un ibérico. Hola, Ricardito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Marijo? ¿Cómo estás, Chalo? Bien, muy bien. Bueno, a Ricardito le va a dar pena decir esto, pero es que Ricardo ha tenido un ciclo, o ha tenido, digamos, como varios esfuerzos de ofrecer masterclasses a distintas personas en distintas partes del mundo, acerca de todo este tema digital, empoderando a gente joven y no tan joven, asesorando a marcas, asesorando además a personalidades que son muy conocidas en el área de la comunicación, entre otros, con todo este tema tan amplio como lo es la tecnología, la innovación y el mundo digital. Así que, bueno, Ricardito va a estar con nosotros hoy ofreciéndonos un poco de estas herramientas y, bueno, obviamente, nuestro amigo Chalo va a estar aquí con nosotros también compartiendo, haciendo preguntas que se nos vayan viniendo a la mente, Ricardo. Ah, qué chévere. O sea, que yo voy a ser hoy como el profe, ¿no? Eres el profe, pana. Qué bien, el profe Poppy. Porque además en las redes yo me llamo Poppy Interactivo, pero la gente en la calle me llama Poppy. Entonces, bueno, ya yo lo tengo asumido, el profe Poppy. Qué loco eso, yo no sabía que te decían Poppy. O sea, Poppy Interactivo sabía, pero no tenía idea que te decían Poppy. Sí, en la calle, hola, Poppy, me dicen. Y yo, bueno, ya, ya, qué más, qué más le queda a uno que resignar. Qué loco. Entonces, hoy acá el profe Poppy va a estar hablándoles acerca de estrategia digital. Y no sé si te parece arrancar con lo que, de lo que casi no se ha hablado en los últimos días y que ha sido un manual de estrategia digital. A ver si adivinas. Chaki, Chaki, Chaki. Precisado, exactamente. Tú sabes que la semana pasada ella saca esa canción y yo, bueno, dije, voy a hacer un análisis, un resumen de lo que ha hecho, ¿no? Chakira. Y por qué se ha convertido en un manual de estrategia digital. ¿Por qué pienso yo que se ha convertido esto en un manual de estrategia digital? Entonces voy a utilizar a Chakira para dar clases, básicamente. Ok. Ella es como una profesora de marketing digital completamente. Oh, no sabes, no sabes. Una estratega de comunicación. Gracias. Ella decidió desde el principio, Chalo, tener el control de la narrativa de toda su separación. Entonces ya ahí tenemos la primera lección que nos brinda a Shakira, que es tener el control de la narrativa. ¿De qué quieres que se hable? ¿Cuál quieres que sea el enfoque? Ella, cuando sacó su canción, Te Felicito, sembró el rumor. Es una de las cosas que suelen hacer las grandes empresas, sembrar el rumor. ¿Qué tú crees? ¿Cómo crees tú que, por ejemplo, se filtran los avances tecnológicos cuando hay, no sé, un lanzamiento de un nuevo teléfono? No, que el nuevo iPhone va a ser así o el nuevo tal va a ser asado. Claro, porque son las mismas empresas quienes lo siguen. De hecho, una oportunidad, eso me lo confesó un gerente de marketing de una gran marca de teléfonos móviles. Nosotros filtramos los avances para que la gente hable de eso. Entonces, esa es la primera lección para que sepan ustedes. O sea, sembrar también el rumor forma parte del marketing. Y eso lo hizo con Te Felicito. Y después lanzó un comunicado oficial. Ella se da a conocer en su separación junto a Piqué, con un comunicado digital. Que es curioso porque ella no es que pone el comunicado en sus redes, sino que a través de una agencia que lleva el tema de las comunicaciones y por Twitter es que lo va a conocer. Y ahí es donde nos brinda la segunda lección. Chalo, ¿estás tomando nota, Chalo? Sí, en mis notas mentales aquí mismo. Presta atención. Estoy sacando punta ahí al lápiz. Y la segunda lección que nos brinda este caso para aquellas personas que estén escuchándonos es, sin duda alguna, saber en qué canales poner qué comunicaciones. Y luego saca la segunda canción. Pero la segunda canción, que es monotonía, es una canción que ella prepara con anticipación, como todas las canciones. Eso quiere decir que Shakira en este momento ya ya quemó la rabia. Ella debe estar ya por la siguiente canción. Ya debe estar grabando el videoclip de la siguiente canción. Totalmente. Que seguramente será del perdón o de la reinvención de ella. Y ya seguramente debe estar ya practicando el siguiente concierto. Por eso tú lo ves a los dos tan felices. Porque hace cuánto tiempo habrán esos seres quemados toda esa etapa de dolor y rabia. Entonces, claro, ella para su segundo tema, que es monotonía, ella de hecho publicó, no sé si llegaron a verlo, cuando ella está entrando como al set de grabación, que es un supermercado aquí en Barcelona. Ajá, ajá. Es curioso porque en la casa de Shakira tú puedes ir y te puedes parar frente a la casa de Shakira en Barcelona y pegarle gritos. O sea, de hecho está mirado de... Y ver a la bruja. Y ver a la bruja que tenía en el balcón. Qué loco eso. Yo no lo había visto. Lo vi de lo de la bruja. La bruja que además al parecer estaba asomada para la casa de la suegra. Ajá. Pero no nos perdamos de vista, Chalo, que es lo más importante de todo esto. Es la planificación. Cero improvisación. En las redes sociales, señores, la improvisación no hay que confundirla con la espontaneidad. Se puede ser espontáneo. De hecho, se debe ser espontáneo, pero no improvisado. Shakira llevaba dos meses planificando monotonía. Y ya cuando sacó monotonía, ya seguramente estaba escribiendo o seguramente ya había producido el siguiente tema, que es eso que nos regaló la semana pasada, que fue mucha conversación, mucho chisme y mucho cotilleo. Con algo que no se dejó, pero nada de por medio como para la metáfora. Si esta señora dijo yo, es que no hay que interpretar nada. Es que yo se los voy a decir claramente. Bueno, nunca mejor dicho. Así es. Entonces, la tercera, ya no sé cuántas lecciones llevo, Chalo. ¿Cuántas lecciones llevo? Ya, va por la tercera, la canción de Shakira. Yo también estoy en la clase. Estoy con Chalo. Ok. Estamos aquí en el pupitre, en el pupitre anotando. Y bueno, la siguiente lección básicamente es monetizar, ¿vale? Porque no nos podemos convertir nosotros en unos trabajadores no asalariados de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook e Instagram. Hay que buscar también la manera de todo ese esfuerzo a monetizarlo. Entonces, ella con su lírica bien claro lo deja, ¿no? O sea, las mujeres facturan, ya no lloran. Y creo que en su caso ha sido muy inteligente. Tan inteligente, chicos, que este fin de semana decidimos junto de mi equipo crear la calculadora de dinero de Shakira.com. ¡No! Esto es verdad. O sea, si ustedes se meten de curiosos en la calculadora de dinero... Perdón, calculadora de dinero de Shakira.com. Está Ale buscándolo y Chalo está googleando. Calculadora de dinero de Shakira.com. Todo pegado. Ustedes van a poder calcular en tiempo real cuánto dinero gana Shakira por esta canción o por cualquier canción de acuerdo a la cantidad de reproducciones en YouTube, en Spotify, en Amazon Music o en Apple Music. O sea, es una bestialidad. Calculadora de dinero de Shakira.com. Ok. Me aparece la página y dice, ingresos estimados de Shakira con el tema Bizarrap Music Session número 53. Entonces le doy click a ver ganancias porque me imagino que debe estar como monetizándose constantemente. Y cuando le doy click a ver... Tú tienes que mover la barrita y tienes que ver cuántas reproducciones tienes. Es decir, si tú te metes ahora mismo, si nos metemos en YouTube y ponemos por ejemplo Shakira, que además es una locura porque todo eso nació porque yo iba a hacer un... Mira, tiene 126 millones de reproducciones y posiciona la barrita por 126 millones de reproducciones. Exacto. Entonces, todo eso nació porque iba a hacer un reel acerca de cuánto dinero había hecho Shakira, pero dije que cuando yo publiqué este reel ya Shakira hizo el doble del dinero de lo que yo estudié. No quiero decir. Dije, bueno, voy a hacer un cálculo fácil. Es decir, cuánto se monetiza por cada reproducción de cada plataforma. Y en base a eso se hizo la calculadora. Lo curioso es que esta mañana me desayuné con que la calculadora se hizo noticia en España, en la televisión. Entonces salió un canal de televisión nacional hablando de los cálculos de todo, pero esta gente ya se les fue la olla porque ellos calcularon no solo el videoclip, sino todos los tres videoclips y la cantidad de millones que había hecho eran como 16 millones en la trilogía de este cuento de estrategia digital que les estoy echando, que concluye con que si haces ese manual definitivamente tienes la posibilidad de tener un éxito. Claro, sin ser Shakira tienes que ser incluso mucho más disciplinado. Claro. En conclusión, tienes que no ser improvisado, tienes que tener el control y la planificación de tu narrativa. Es decir, cuándo sale y en qué canales sale cada una de las cosas que tú vayas a comunicar y por supuesto buscar las maneras de que eso se monetice porque si no serás un empleado no asalariado de Mark Zuckerberg. Ricardo, ¿tú crees que entendiendo todo este negocio de espectáculo, de música, bueno, deportivo, tú crees que ellos se hayan puesto de acuerdo en algún punto como para que no hubiesen demandas, como para no, digamos, detener esto que está sucediendo, que ha fluido orgánicamente, entre comillas, digo yo, no lo sé. Hay dos cosas difíciles de saber a ciencia cierta y con exactitud a no ser que nos los cuenten ellos o fuentes cercanas. La primera es que todo ese dinero no va a parar a los bolsillos de Shakira y no sabemos cuánto de ese porcentaje de dinero va a parar a los bolsillos de Shakira porque hay tres actores, al menos tres actores de por medio. Uno es, por supuesto, Bizarrap, que es el compositor o el creador de todo este tema en su canal de YouTube. La segunda es Shakira y el tercero, de los que nadie habla, es las editoriales, las mayors, que en su caso creo que es Sony. Entonces hay al menos esos tres actores que se reparten ese dinero, no sabemos en cuán porcentaje porque eso es un acuerdo que llevan ellos. Y la segunda cosa es, ajá, se ponen de acuerdo ellos con todo esto. Es decir, realmente sabían los dos lo que está, al menos Piqué sabía lo que Shakira iba a hacer, se ha pactado. Yo supongo que estas letras las leerán los abogados porque yo no creo que Shakira se lance esa aventura y sobre todo metiéndose con Hacienda de frente, que Hacienda está, en Cataluña está loca por meter la presa. O sea, que yo no sé por qué se empeña en hacer eso. O sea, están echando al final, están corriendo del país a una persona que está tributando, que falló en su momento, sí, pero se puso al día. Claro, claro. Bueno, factura mucho. Factura mucho. Factura mucho y eso es bastante impuesto en España. Believe me. Ricardo, yo quiero preguntarle a Chala a ver si te quiere hacer alguna pregunta de toda la info que nos has otorgado. Bueno, yo tenía una duda. No, yo tenía una duda que precisamente venía con eso de si se ponían de acuerdo. ¿Qué pasa con las marcas? Que se mencionan las marcas de reloj, las marcas de carros. O sea, ahí, ¿cómo entran? ¿Ellos están involucrados en eso o cómo? Simplemente es una casualidad de la letra. Yo no tengo ni idea porque esa es otra cosa, que no sabemos si eso se pactó previamente. Da la impresión que no, por la manera tan orgánica como lo dice. Y además que, oye, Casio no va a pagar porque le digan pobres. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también puede ser una estrategia. Fíjate que al final lo supo capitalizar Piqué diciendo y asegurando que Casio le está patrocinando todo. De hecho, en estos días, no sé si fue hoy o la semana pasada, llegó a una entrevista de radio en un Twingo. Sí. ¿Sabes? Y escuchando la canción. Es que a veces da la impresión de que nos están tomando el pelo a toda la humanidad. Y el contenido, por ejemplo, en las redes de Casio, no estoy claro con Twingo, con la marca en Casio, pero en el tema del reloj decían las baterías de nuestros relojes duran más que la relación de Piqué y Shakira, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso es... Se te quedó mucha punta. Oye, eso es obviamente tomar esa oportunidad que tenías ahí porque la otra era molestarte o hacer casomisos. Sí, al final yo creo que las marcas tienen que aprovechar esos momentos porque creo que todo el mundo está hablando de eso. Y si no lo aprovechan, creo que es lo que puede pasar con Cristiano Ronaldo cuando tuvo este problema con la marca de la bebida roja de la lata, ¿saben? Que dijo que prefería agua. Exacto. Esto es lo que yo tomo y tal. Y por ejemplo, la marca molestándose no tuvo ningún beneficio, sino que en cambio estas marcas decidieron montarse en la ola de lo que estaba pasando en los medios y qué forma tan orgánica de hacerlo y ha fluido muchísimo, me parece a mí. Sí. Chalo, yo creo que lo que hay que saber también es montarse en esta ola indiferentemente de que no te acuse directamente o el reclamo sea para ti. Porque yo te digo, en lo particular, yo le he sacado provecho a través de mis servicios y montándome también en el mismo discurso y ha funcionado. Es decir, que realmente se han visto beneficiar. No hay manera de cuantificar cómo se han visto beneficiar tantas marcas que han hecho de su canción una campaña publicitaria. Qué locura. En efecto, yo creo que ha sido la ruptura más monetizada del mundo hasta ahora porque yo no he visto otra de otra manera. Sí, totalmente. Sin duda, sin duda. Canciones se han hecho, o sea, canciones, digamos, de despecho, de desamor, por montón. Eso no es nuevo. Yo creo que lo novedoso es este formato que se utilizó para poder cumplir su objetivo. ¿Cuál era? Aplastar a la pobre Clara. Sí, totalmente. Bueno, estamos escuchando a Ricardo Miranda, quien tiene una cantidad de herramientas digitales que estamos disfrutando acá a través de Radio U. Estamos con Chalo, estudiante de la Universidad Monte Ávila, y nosotros vamos a escuchar un poco de música. Y ya volvemos, esto es Radio U por la Mega. Donde sea. Hay tutorías de estas clases. Continuamos, Radio U por la Mega. Pues resulta, estamos hoy teniendo una clase bien interesante, bien conversada además, porque Ricardo Miranda está con nosotros, conectado desde España. Y, pues, por cierto, tiene GoCamp. Me encanta que el monje ibérico sale cuando dice España. Es que cuando hablo con alguien que está en España. ¿Qué sientes en el corte inglés? ¿Qué me siento en el corte inglés? Pues, venga, anda, anda. Perdón, vale, estábamos hablando de, justamente, Ricardo, que tiene el GoCamp. GoCamp. Va a ser el 23 de enero. Y, por cierto, los que quieran participar van a tener un cariño bien importante si dicen que están contactando a través de Radio U. Así es, así es. Y de parte de Ali Marijó. Digan, mira, de Ali Marijó, tengo mi cariño. Bien. Pero además es que ese cariño es bastante cariñoso, sepan ustedes, porque el GoCamp actualmente cuesta 250 dólares. Pero si vienen de parte de ustedes, lo pueden pagar en solo 100 dólares. ¿Vale? Lo cual le da una gran oportunidad, pero tienen que decirlo porque no somos adivinos. Para que nosotros podamos darle ese beneficio. Pero a la gente se preguntará qué es esto del GoCamp, ¿no? En el GoCamp, pues, no solo hablamos de Shakira y del Miss Universo, sino que también hablamos de otras cosas más serias, pero de manera divertida. Necesitamos hablar del Miss Universo después, ¿ok? También. Que tengo datos de eso, ¿vale? Robo, robo. Mira, voy a decir en Miss Universo, el GoCamp es para resumir un curso que dura tres semanas, arranca el lunes. Es interactivo, es divertido y en él vas a aprender a diseñar tu propia estrategia digital a través de las herramientas que necesitas saber para que no estés como un pollo sin cabeza ahí en las redes trabajando para amar Zuckerberg, sino que le sepa sacar el provecho y sepa facturar como Shakira y no ser un piqué en las redes sociales. ¡Muy bien! Eso me encanta, pana. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así es, así es. Oye, hablando del Miss Universo, ¿qué pasó ahí, Ricardito Miranda? Mira, tú sabes que yo debo confesar que yo no vi el Miss Universo porque a esa hora se duerme en España, pero yo al día siguiente cuando vi todo el revuelo de las tendencias, dije, es que hay que montarse ahora en la ola del Miss Universo. Como si fuera poco Shakira. Como si ya hubiese pasado. Sí, entonces vengo yo otra tendencia más. Y descubrí, porque claro, también les voy a hacer un gran paréntesis para incorporar parte de la clase de esta Masterclass en los contenidos. Tú sabes que yo he estado un poquito obsesionado últimamente por saber cuáles son esos elementos que hacen que un contenido se viralice o un contenido realmente tenga alcance, ¿no? Y preste atención usted si está escuchando esto y quiere que su contenido en las redes sociales tenga alcance. Entonces, leyendo mucho, sobre todo desde el aspecto académico, desde el punto de vista más académico, universitario, hay una serie de autores que han logrado definir algunos aspectos relacionados con la viralidad en contenidos de TikTok, de Reels o de Shorts, por ejemplo. Es decir, de estos contenidos verticales. Y estos, digamos, estos aspectos están relacionados con la psicología del marketing y son al menos estos cinco. Toma nota, Chalo, por favor. Chalo. Storytelling. Es importante que el contenido vertical que nosotros vayamos a publicar en las redes sociales tenga una historia que contar y que durante los primeros tres segundos, fíjate cómo se ha transformado la comunicación humana, nos vuelve ansioso toditos y queremos saberlo todo en tres segundos. Pero sí, durante esos tres primeros segundos de tu video debes cumplir una, debes tener una promesa que llame la atención y que además destape algo particular en el usuario que la va a ver, no en ti. En el usuario que es la parte emocional. Puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser amor, puede ser intriga, curiosidad. Si cualquier emoción es de esas que, pues tú dices, vi esto y quiero comentarlo. Y después hay una cosa muy importante que es el aspecto inesperado. Los autores que estudian la psicología del marketing dicen que el aspecto inesperado es esa vuelta de tuerca que, por ejemplo, nos dio Shakira y que de repente venía, pues, con un discurso súper elegante, súper diplomático, en monotonía. Y, puf, saca esta canción y nos volteó la tortilla por completo. Exactamente. Qué bonita manera de decirlo. Así lo citó, por favor, Norma Apa, entre comillas, le pateó el tobo. Y luego, y luego, dos aspectos fundamentales más, que es que sea simple, es decir, que sea básico ese contenido y que sea concreto. Simple no es lo mismo que concreto, porque concreto se refiere al tiempo que va a durar, es decir, que vaya directo al grano. Bueno, entonces, esos elementos, esos elementos, storytelling, que sea emocional, el aspecto inesperado, que sea simple o básico y concreto, yo le agrego de mi propia cosecha, si ayuda o no ayuda. Es decir, cada vez que tú vayas a hacer un contenido, esto, ¿quién ayuda? Es decir, ¿y qué ayuda? Ojo, ayudar no necesariamente tiene que ser algo serio, porque hay gente que a lo mejor necesita una carcajada en ese momento de su vida y puedes ofrecerle entretenimiento. O a lo mejor necesita algo formativo, como está pasando en este momento y necesitas aprender. ¿Ese es el propósito en ese caso, Ricardo? Ese, por ejemplo, podría ser el propósito. Yo, por ejemplo, cuando hago un contenido, trato de que mi propósito sea que la gente, a pesar de que se pueda divertir, porque le estoy hablando de Shakira, pues se quede con algo relacionado con mi área, mi materia, que es estrategia digital. Entonces, esa es mi prueba. Bueno, hay gente que tiene propósito de hacer reír, hay otra gente que tiene propósito de informar. Es decir, los propósitos cambian, lo importante es tener el para qué y, sobre todo, preguntarse, antes de publicar cualquier cosa, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Repito, no queremos ser empleados no asalariados de estas redes sociales. La idea es poder sacarle el provecho económico. Entonces, yo comentaba todo esto porque se me olvidó. ¿Por qué yo hice ese gran paréntesis? Para el análisis que estabas haciendo acerca de estos formatos verticales, de cómo lograr que se viralicen. Estabas explicando por qué es importante el storytelling cuando vas a hacer el lanzamiento como de otro contenido, porque creo que ibas a llegar a que le iba a dar como otra herramienta también que ver. Sí, al final, tener claro cuáles son estas características también nos ayudan a crecer en las redes sociales y, bueno, forma parte del trabajo de cualquier parcela del conocimiento hoy en día, señores, porque esto no es solo para los periodistas, no es solo para los comunicadores. Las redes sociales hoy lo permean todo. O sea, si eres astronauta o eres empresario o eres ama de casa o lo que sea, hoy en día es imprescindible que desde el ámbito profesional sepas cómo funcionan y para qué sirven. Porque, la verdad, no sabes el impacto que pueden tener si lo haces bien y si lo haces desde el punto de vista profesional. Así es. Ricardo, Miranda, gracias por acompañarnos, brobercito, una vez más, por tu cariño y por ser tan acertado en todo lo que nos ofreciste el día de hoy, este análisis que pudimos tener. Bueno, una maravilla hablando de todo el tema de Piqué Shakira. No llegamos a hablar del mismo universo, pero no importa. Eso era lo que estábamos hablando. Eso era lo que te decía. Yo descubrí, escucha, con esto cierro, te lo prometo, que yo descubrí que nosotros quedamos en el primer lugar. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, porque me metí en Google Trends, en Google Tendencias, entonces tú pones ahí Miss Venezuela, Miss Universo o Miss Universe y resulta que Venezuela es el país que más buscó el Miss Universo y que más consumió Miss Universo, digamos, por interés, por región. Eso es, a nivel de búsqueda somos los más interesados en el Miss Universo, ¿qué te parece? Seguro. Ok, pero ¿cómo sabes que nosotros ganamos el primer lugar? No, no, se refiere en búsqueda. Ah, ok. En este caso, otro primer lugar. En consumo de contenido, ¿sabes? Ok, que somos unos misólogos. Claro. Total, total. Ahí están nuestras luces y nuestra esperanza. Nuestro nombre sobreviviendo. Ricardito, por favor, las coordenadas para que la gente pueda acercarse a este GoCamp. Facilito, vayan a mis redes sociales, arroba popinteractivo, se escribe P-O-P interactivo, popinteractivo. Y si quieren, me pueden preguntar, importante, si me escriben en privado, digan que vienen de parte del programa de La Mega para poder hacerles ese gran descuento, que es gran descuento. Y no se pierdan este GoCamp que arranca el lunes 23 para que no estén como pollos en cabeza en las redes sociales y aprendan de manera divertida a diseñar sus propias estrategias digitales. Y también en el gocam.com. El GoCamp es muy fácil de escribir. E-L-G-O-C-A-M-P.com. Muy bien. Gracias, Ricardo. Igual también pueden buscar información de Ricardo Miranda a través de Popinteractivo. Muchísimas gracias, Ricardito. Topi. Topi. Chalo, ¿qué te llevas de todo esto? Este, bueno, me llevo que tengo que ser preciso con lo que quiero decir. Me llevo que tengo que ser, este, que no puedo ser improvisado, que tengo que planificar todo, un montón de cosas. Ahorita podría decirlo, este, muchísimo más ampliado, pero bueno, ya como que nos tenemos que ir. Entonces. Chalo está pendiente, ¿verdad? No, no, yo estoy. Tenemos acá un comunicador social en potencia. Yo estoy pendiente, yo siempre estoy así en clase, yo no saco ni el cuaderno, yo siempre estoy así. Así parado, escuchando y ya. Quiero que sepan, todos los que nos escuchan, que Chalo estaba atento, pero con postura de posición así, de concentración total. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a Chalo? Y es que está completamente en concentración. Gracias, Chalo, por venir también a ti. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a escuchar un poco de música, ya volvemos. Esto es Radio U. Por la mega, donde sea. Todo el contenido que buscas lo tenemos.